Gente, ¿cómo estamos? Ha sido... Deja de grabar, volver a grabar, eh Simeone, hablando con los medios de comunicación Después de ese mensaje que a mí no me gustó Contra el Cádiz, esa auto... Muy, muy autocrítica O sea, muy autocrítica, muy autoculpa, perdón La autocrítica para mí brilló por su ausencia Entonces necesitamos saber Qué mensaje manda Simeone Necesitamos un buen mensaje Recordad que os acabo de subir La rueda de prensa de Viz Se los he subido Bastantes vídeos durante todo el día, ¿vale? Darles a like, darles ahí apoyitos Si no estáis suscritos, pues suscribiros ya Este también, darle a like, que nada vendrá la previa Venga, vamos allá, let's go Con preguntas para Diego Pablo Simeone Allí a la izquierda, Antonio Hola, Cholo, buenas tardes Se habla mucho de la fortaleza del Inter Se habla mucho de que el Atlético de Madrid Tiene pocas posibilidades Que no es favorito Pero se está olvidando también Que el Atlético en casa No perdió en Liga, no perdió en Champions ¿Te parece que se está faltando un poco A la proporción de posibilidades de cada uno? Y me gustaría que me dijeras Si esa versión buena del Atlético de Madrid mañana Puede hacer que el equipo tenga mucha chance Para seguir adelante Bueno, la gente vive el día a día Y es verdad que en el día a día Las opiniones que se están reflejando Son las que se ven Y ante eso no podemos esconder Ya decía después del partido Que las palabras no sirven tanto Si no sirven los hechos Y bueno, mañana tendremos un partido importante Con un rival posiblemente De los mejores En estos momentos de Europa Y bueno, a jugar el partido A la derecha, Luis Empiezas con un mensaje vacío, tío Uno de los mejores de Europa Vamos a jugar el partido Ya ni siquiera donde creemos Que le podemos hacer daño Me tienes preocupado, Simeone Me tienes muy preocupado, hijo mío Sí, sí Hola, ¿qué tal? Entrenador Luis Castro Castilla de la Mancha Media Pues justo quería preguntarte sobre eso Te iba a decir que siempre dices Que a veces son momentos para hechos Y no palabras Y quería preguntarte Que en la situación en la que está No sé si de dónde venimos Tienes que alzar a lo mejor la voz O decir, chavales o a la gente Es que nos jugamos mucho O ponerles en ese contexto No, yo decirle a ustedes Que confío absolutamente en mis jugadores Confío absolutamente en mi equipo Y sé que mañana va a ser un buen partido Ojo Lo espero, eh Lo espero, eh, Simeone Lo espero Pero no se va a mover de ese mensaje Respuestas cortas Cortante No sé si tendrá Algún toque motivacional Pero me huele A rueda de prensa Totalmente Vacía Ojalá me equivoque Y ahora empiece a mandar mensajes Pero complicado Recha, Iñaki ¿Qué tal, Cholo? Iñaki Villalón para el chiringuito de Juánez Y te quería preguntar un poco por ti Después de la eliminación General de T-Club Te echaste un poco el equipo a la espalda Dijiste que eras el culpable Cuando el equipo no funciona fuera de casa También dices que tú no sabes Darles las herramientas Y te quería preguntar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo afrontas este último tramo De la temporada? ¿Cómo estás anímicamente? Y, bueno, eso ¿Cómo está el Cholo? Con las ideas muy claras Entendiendo Todo lo que nos está sucediendo Creo que Hasta el partido contra el Sevilla No, el Bilbao de local Hicimos una temporada Muy, muy buena Llegando a semifinal de Copa del Rey Compitiendo muy bien en Liga Estando En octavo de final En Champions Habiendo perdido 1 a 0 Con el mejor equipo de Europa En estos momentos Fuera de casa Y ante la oportunidad De ahora De tener nuestra revancha En los últimos 20 días 4 o 5 partidos El equipo No mantuvo el nivel Que venía teniendo No mantuvo el nivel Que venía teniendo Yo ahí Sinceramente Me esperaba Me esperaba un El equipo no ha estado A la altura Y ahí Ya creo que estaríamos Todos Más o menos Satisfechos Con esa respuesta ¿No? Y obviamente El fútbol No perdona Cuando te equivocas Perdés Y evidentemente Vamos a seguir Creciendo A partir de De las enseñanzas La derecha Pedro Hola Diego Pedro Follana De la cadena SER No sé si has notado Estos días Rebeldía en el equipo Con esta situación Que atraviesa Y cuáles son Tus argumentos Para creer Que mañana es posible Una remontada Manda mensaje Simeone Por favor Manda mensaje La gente lo necesita Por favor Por favor Por favor No tengo mucho Para hablar Sinceramente No creo Que tenga que Hablar demasiado Entiendo Lo que le dije Anteriormente Confío 100% En los jugadores Confío 100% En mi equipo Y sé que van a ser Un buen partido Hola mister Javier de Diego Arradín Nacional De España Tiene un maestro De periodista Radiofónico Que decía Que los periodistas Éramos vendedores De ilusiones Tu función No es vender Ilusiones Es generarla ¿No? Hostia Ese palo gratuito Y yo te pregunto Desde el sábado Hasta ahora ¿Cómo te has ilusionado Tú para afrontarlo De mañana? Gracias El sábado de la noche La pasé mal Normal Como todos Nos ha jodido Simeone Vengo La mañana Salió el sol Otra vez Bueno A mí me duró Un poquito más Todavía A mí me duró Un poquito más Y para arriba Para adelante Sabiendo lo que tengo Confiando en mis jugadores Vale Sabiendo el equipo Que vamos a poner Para enfrentar A un grandísimo rival Y lo vamos a hacer bien Vale Pues el mensaje Ya lo he descifrado ¿Vale? El mensaje Es que cree En sus jugadores Al cien por cien Y que va a ser Un buen partido Ese es el mensaje Que quiere mandar No sé Si ahora da Pero no quiere Arengas No quiere Un mensaje A la gente Pero lo que está claro Es que el mensaje Que manda De confío al cien por cien En mis futbolistas Y sé que va a ser Un buen partido Fin Hola Diego ¿Qué tal? José Rodríguez En directo para Radio Marca Has hablado ahora Creo que has dicho Que el Inter Es el equipo más en forma Que ves ahora Del continente Para mañana ¿A qué le das más importancia? ¿O qué crees Que va a ser más importante? ¿El tema mental De entrar metido en el partido La concentración La entrega Todo esto O luego lo táctico De ganar duelos Defensa, ataque La concentración Absolutamente Un partido que pide Una concentración altísima Y bueno Aquel que logre Jugar el partido Con esta concentración Sacará partido Marcos Marcos Durán Para Relevo Hola Cholo Te quería preguntar En el medio del campo Estuviste cambiando jugadores Barrio no estuvo el otro día Porque estaba indispuesto Jugó llorente Tenés alternativas Saúl No mientes a la bicha ¿Cómo ves el partido En el medio de la cancha? Porque en Milán La clave Según lo que creo yo Estuvo ahí en el medio ¿Cómo lo vas a afrontar? Jugando con llorente Jugando con Molina En la derecha O preferís tenerlo Otra vez a llorente En la derecha Y jugar con Dos delanteros Más marcados Gracias No vamos a explicar La forma que vamos a jugar Pero vamos a jugar Con un equipo competitivo Al fondo a la derecha Ostras Se ha tirado Perdón Se ha tirado Hola Diego Luis Se ha tirado Un minuto de pregunta Para tres palabras Quiero preguntarte Sobre la evolución De Lautaro Martínez Y dónde lo ve hoy En la jerarquía mundial De delanteros Lautaro Siempre de chico Fue un jugador extraordinario Lo ha demostrado En la selección argentina Qué raro Que le pregunten Desde Francia Por Lautaro Y no por A ver Es argentino Pero que no le pregunten Por Marcus Turán Muestra diariamente En el Inter Encontró su lugar Para jugar el fútbol Que también el entrenador Favorece Para su estilo de juego Y hoy está Entre los mejores Delanteros de Europa Sin lugar a duda Hola Diego Belén Sánchez Para Jugones Sé que acabas de decir Que no son las palabras Y son los hechos Pero Tú confías mucho En tus jugadores Juegas con ellos Pero juegas también Con el Metropolitano Mañana Hay que decirles algo Confías en el Metropolitano Tanto como en tus jugadores ¿Le va a sacar Un mensaje de renga? Jugadores No, no puedo decir nada En estos momentos En estos momentos Es silencio Y aceptar todo lo que Lo que ellos No quieran dar Uff A derecha Silvia Uff 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 El mismo Mira, me da la sensación De que el mismo Ha hecho autocrítica Consigo mismo Cree que Es un día En el que No se le puede Pedir nada A la gente Pero Que Sabe que lo necesita Que 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 extraño Que extraño Está Simeone Míster Silvia Arba De Televisión Española Hemos hablado De la afición Del míster De Simeone Un poco del equipo Le voy a preguntar Por Antoine Griezmann Que esta mañana La hemos visto En el entrenamiento Ha estado sonriente Cómplice Con Depol Hablaba Hace apenas unos minutos De la importancia De este hombre En el equipo ¿Cómo lo ve Quizá La persona Que más ha confiado En el Atlético De Madrid En el francés Gracias De la misma manera Que lo ven los compañeros Obviamente El ingreso Dentro del equipo Nos da más Soluciones Y más posibilidades En tanto En lo táctico Como En el juego Y esperemos Que tenga el partido Que él quiere hacer Última pregunta La izquierda Chao Diego Te quiero Hola Diego En la ida Haber perdido Solo 1-0 Considerando el partido Que ha hecho Inter ¿Cuál ha sido El aspecto más positivo? Y te pregunto También Si has estudiado Que el año pasado La única vez Que el Inter Ha jugado En el Porto Donde Ha arriesgado Más La La Clasificatoria Yo creo Que cuando uno Considera los partidos Del pasado No Nada La traducción Es ridícula Cierto Depende De lo que pase Mañana Mañana Es un partido Cuyo Resultado Es Definitorio Y definitivo Y empezar Con Un equipo Que en este momento Está entre los mejores Equipos de Europa Pero nosotros Tenemos un buen equipo Yo confío Muchísimo En mis jugadores Y jugaremos Un gran partido Pues Nada Mensajito Confianza 100% En la plantilla Buen partido Y bla 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 Que raro está Simeone Luego la noche Lo vamos a analizar Pero que raro está Diego Pablo Simeone Mi gente Dadle a like Por favor Suscribiros Activa la campanita Que quieras En los comentarios Y nos vemos En nada Con la previa Con el once Lo que haya dicho Insagi Nos vemos ahora Chao Chao Chao